Hola, soy Warner y hoy día les traigo un video sobre cómo hacer un Warner Movie. Bueno, si has visto mis primeros videos, notarás de la animación que yo hacía, bueno, lo que yo hacía. Pero se preguntarán por qué dejé de hacer, bueno, es que como que me quedé sin ideas para animaciones y las sugerencias que me dan en mi server de Discord no las uso, o sea, me da lata usarlas. Yo les enseñaré cómo hacer una animación en Warner Movie y bueno, me va a quedar nada malo. Bueno, primero que todo pues, yo lo que yo hago es, es más o menos para hacer a Warner sacar esta figura, una figura de estrella y medirlo del mismo tamaño. Y lo inflo aquí un poco, aquí lo pintamos de las rayas de negro y lo metamos a siete petos, bueno, más o menos. Aquí pues, y luego yo le hago un círculo, así que un círculo acá. Lo curioso aquí es que Warner casi no tiene expresión. Bueno, aquí, para hacer un Warner tiene que aquí poner, en la estrella, poner un color pálido y aquí un color más oscuro. Bueno, así más o menos ya tenemos a Warner. A ver, bueno, lo posicionan en cualquier lado. Como, a ver, vamos a copiar. De aquí, de vez en cuando, de vez en cuando aquí lo ando reposicionando. Como para... Bueno, más o menos ni siquiera sé cómo hacer un tutorial, así que solamente les enseño cómo. Bueno, simplemente le damos a ver cómo queda. Ni siquiera le agrego un boss. Oye, Manu1, dame, ¿dónde está? Ay, no sé cómo narrarlo, bueno. Es que... No... Bueno... Ahora, vamos a hacer una nueva escena. Y vamos a poner a Manu1. A ver, vamos a hacer que sea el mismo porte. Manu, ¿por qué la cabeza de Manu1 tiene que ser tan grandota? Bueno, es que su... Es que su cuerpo... Es que su cuerpo más su cabeza. Bueno... Pero no sé por qué le digo Manu1 si le piensan la mano con cuatro dedos. Bueno... Por lo menos yo la hacía así de pequeño. Bueno... Vamos a... Hacer esto... Ustedes, si quieren, lo hacen a su modo, pues... Yo voy a hacer como que Manu1 le quiere atinar a Warner con un arma. Uy... Mmm... Mmm... A ver, acá. En el medio de esto. Que sea del mismo porte. Bueno... Hacemos el mismo proceso. Vamos a... Vamos a poner... Vamos a poner otra figura acá. Eximulando que es el... Eximulando que es el... Eximulando que es el... Usó las... Las manos de Manu1. Bueno, Manu1 no tiene dedos. Bueno... Más o menos como aquí. Le voy a poner que esté como atrás. Luego no piense que Manu1 se va a volar los dedos. No, Manu1 está muy... Está muy alejado, Manu1. Pues... Más o menos aquí. Le vamos a hacer las piernas. Bueno, si... Manu1 está casi abajo y no quieren que se le vean las piernas, pues lo ponen un rectángulo. Pero si no, le ponen... Un óvalo. A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Bueno, quiero acá. Lo ponemos... Lo recoloreamos... A ver, lo voy a poner un poco más separado. ¿Y por qué hago esto? Bueno, es que como me contó mi hermano... O sea... Mega manllete... Es que... Para sobrevivir en YouTube hay que subir videos frecuentemente. Bueno, es todo lo que vendría siendo un arma. Vamos a... Vamos a poner acá... Que... Que... Sea... La parte de atrás. Después no me digan que no sé explicar, guay. Está lo mismo. Si ya se esté subiendo videos, pues... Pues ahí ya me diga bien. Pues ahí ya me diga bien. Parece más una cámara. A ver... A ver... No sé si... Ah... Mano 1 queda... Esto como... Flaco... Bueno... Así... Ahora... Le voy a hacer la cara a mano 1. Vamos a cogernos aquí un círculo... Ah... Creo que estoy sin... Si lo puedo copiar. Bueno... Aquí lo agranda... Aquí lo agranda... Aquí lo agranda... Después no empiecen a plagiarme. Al final ni me importa. A ver... Le vamos a poner la expresión a mano 1. Como con cara de negas. Ahora le vamos a ponerle... La... 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 Acá... La boca... ¿Cómo le pongo la boca? Bueno... Voy a seleccionar la luna... La forma de la luna... Y lo volteo... Bueno... En serio... Bueno... Bueno, mejor... Aquí... Si le van a hacer el brazo mano 1... Lo hagan... Así... Aunque yo... En mi caso... A ver... Se ve bastante lejos... Los dos... En serio... Bueno... Se me choco un poco el ojo de mano 1... Bueno... Le voy a agrandar más el brazo... Cosas que quede perfecto... bueno y acá vamos a poner que más uno haga su movimiento de boca nada, lo que yo hago es poner primero la animación de la boca al principio y al final dejarlo así bueno, ahora primero que todo hay que hacer primero el título ¿cómo le hago el título? bueno, aquí le voy a poner como WarnerMoyer de prueba bueno, esto lo tienen que hacer en todas mayúsculas es que WarnerMoyer se hace con mayúsculas y no con... y no con minúsculas a ver, esto lo achicamos, lo ponemos en el centro, le ponen alguno que otro adorno acá Samsung, parece Samsung, bueno a ver... vamos a poner un color y un color aquí le vamos a hacer el corte, bueno, voy a darle a insertar imagen yo en mi caso tengo imágenes descargadas a ver... voy a buscar... a ver... porque lo tengo censurado, bueno es que varias de mis cosas son personales a ver... acá en esta carpeta pues yo tengo... yo tengo varios sets que he usado y otros sets que no he usado todavía bueno... más o menos... a ver... acá está... este es el efecto que vamos a usar mmm... bueno... ahí ya... voy a llegar a andar a Warner... oh my god, en serio... a ver... tienen que ser de la misma forma... a ver... tienen que ser de la misma forma... a ver... vamos a... voy a... voy a copiar esta animación... la voy a poner acá... la voy a poner acá... voy a poner acá... disimulando que es la pistola... voy a poner acá... disimulando que es la pistola... voy a poner acá... como algo que disimula... que... finge ser la bala... mmm... esto... no se parece del todo pero igual... vamos a voltearlo... igual lo podía voltear de otro modo... vamos a agrandarlo... lo ponemos acá... y lo ponemos de un color más oscuro... y simplemente lo ponemos atrás... ¡ay! no lo puse más adelante... lo ponemos más atrás... bueno... aquí le vamos a poner una animación... ¿cuál es?... bueno... que se desaparezca... bueno... ya hay una vista previa... hacia allá... bueno... le vamos a poner una... uy... una menor duración... 25... 25... vista previa... sí... ahora... vamos a... hacer el mismo proceso... vista previa... y aquí... pues... vamos a poner... de nuevo... una... una animación... bueno... vamos a seleccionar a todo Warner... y vamos a poner... creo que... que sea grande... enorme... bueno... 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 a ver... así... a ver... vamos a copiar esto... bueno... a ver... que se ve así... bueno... ¡vamos a ponerlo acá... y que... la bala llegue de una! bueno... vamos a ponerlo acá... y que... la bala llegue de una... Vamos a entender que llega hasta lo más acá, bueno, se ha guardado el color, a ver, le vamos a poner animación, bueno, vamos a poner que se venga a la misma dirección, bueno para agradecer que estaba, grandioso Bueno, vamos a buscar la pala, vamos a buscarnos la bala, acá está la bala y con todo el cuerpo lo vamos a, vamos a derretirlo A ver que no alcanza Igual después no digan que al momento los traumó Ahora le vamos a poner algo como divertido Vamos a ponerle, no sé, le ponen lo que ustedes quieran, yo le voy a poner esto A ver, lo voy a recortar para que no se vea tan grande Ay, no Vale, quedó bien Vamos a hacer que tenga una llegada, a ver, hacia abajo Vamos a ponerle que la dualación sea larga Y ahora Jajaja, bueno, bueno Vamos a quitar esto y vamos a hacer que esto se vuelva, que esto sea más o menos de blanco y negro Vamos a ponerle una traslación Vamos a ponerle una traslación Y le ponemos el final Vamos a ponerle una traslación Cómo podemos do where so No hay por cierto Vamos a ponerle un finde Vamos a meter lo más o menos de blanco Vamos a ponerle un bello Voy ail Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo a ver como quedó, a ver, se los voy a narrar, guarda el mobie, de prueba, oye Manu 1 dame, no seas cobarde, no seas cobarde, dame, 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 ¿seguro quieres que te de? Sí, dame, ¿seguro? ¿seguro? Sí, ¿seguro? Sí, o-ok, tú lo pediste. Bien, a ver, así es como uno hace guarda el mobie, bueno, ustedes pues se lo graban con un programa, y como que le agregan, como que le pueden agregar efectos de sonido, bueno aquí le agregan el efecto de sonido, aquí si quieren agregan la parte de la que suena la bala, y aquí voy a retroceder un poco, no sé cuándo le da Warner, o cuándo Manu 1 se supone que se supone que quedó, bueno, esto es todo, soy Warner, y les digo hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.